El subrepresentante federal del Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, René Medrano Ríos Domenzaín, refrendó su responsabilidad frente a la institución, de la que dijo, no es un ente sancionador, sino que cumple con el objetivo de buscar la regularización de extranjeros y evitar el ingreso de personas con antecedentes penales al país. Pues migración no somos una cuestión que estemos buscando el sancionar, el expulsar a los extranjeros del territorio nacional. Lo que buscamos primordialmente es la regularización, es un control ordenado del ingreso de extranjeros al país y obviamente proteger la seguridad nacional, evitando que perfiles delictivos o personas que tengan situaciones pendientes en sus países ingresen al territorio nacional. En rueda de prensa, el abogado comentó que actualmente trabajan con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para atender a los migrantes, en su mayoría procedentes de Centro y Sudamérica. Los refugiados que se han acercado tanto al Instituto Nacional de Migración a través de sus procedimientos que llevan con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pues generalmente son de otro tipo de nacionalidades, son centroamericanos y suramericanos destacando venezolanos, cubanos, dominicanos, de aquellos países donde lamentablemente ya sea por la violencia interna del país o por los problemas económicos pues ha estado expulsando a estas personas, pero generalmente lo más que hay son hermanos latinoamericanos. Entre las nacionalidades que destacan están venezolanos, cubanos, dominicanos y sobre todo aquellos países donde impera la violencia y una baja economía lo que ha provocado un éxodo masivo hacia otros países. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen para Notivision, Oscar Fernández.